¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft y nos encontramos en el servidor de Cubecraft y hoy estamos jugando en el mapa de Tron. No sé qué tal nos va a llegar en esta partida, es que lo único que debo recordar es que ya tengo bastante, pero que bastante tiempo sin subir Skyward solo en Cubecraft. O sea, bueno, y en cualquier otro servidor, o sea, simplemente jugaba en Skyward de Team. No sé por qué, ¿por qué será? Porque ahí es que casi no hay hackers y eso, oye, tan siquiera me motiva un poco, ¿no? No tengo, en serio no tengo nada para atacar, a ver, tampoco es para tanto, vamos a matar al que está por ahí, aunque ya se dio cuenta, pero en fin, o sea, creo que podemos matar a ese que está por ahí. Ahí está, una flecha que se lleva, otra, en serio no le doy, ok, esa que ni siquiera estaba a punto de darle, ok, la acabo de matar, no sé ni cómo, pero en fin, o sea, le estaba pegando con el arco que no era, o fue mi imaginación. Creo que, a ver, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero bueno, tengo botas así que no tengo, voy a tratar de ir a la isla para tomar un poco y aparte si tenía bloques estaría bastante bien. Así que, en fin, nos vamos a ir por aquí, ahí está, corre, perfecto, y tenía aparte una pechera, lo cual está bastante bien, nos ponemos todo esto y no sé por qué no se había puesto lo demás. Y bueno, nos ponemos esto por aquí y ahora hay que intentar matar a ese, o sea, va a ser lo mejor que podamos hacer. Pues, la verdad es que sí, aparte se ha puesto nervioso, pero al final nos ha dado la kill a nosotros. Nos vamos a ir por acá, ya que está hecho el puente y nos conviene un poco más lo que vendría a ser atacar por aquí. No voy a, lo que vendría a ser atacar, bueno, mejor dicho, ver unos bloques o lo que sea, o sea, a ver, revisar cofres, se puede decir, es que no sé hablar hoy. Corre, ahí está, le doy una flecha, voy a ir, o sea, no me lo voy a pensar, corre, ahí está la caña, que ni siquiera me ha servido de nada, pero si lo puedo tirar, mucho mejor. Ok, y se muere, se muere actualmente, o sea, es que no tengo idea de lo que está pasando ahora. A ver, no tengo muchas flechas, sí que tengo, pero ¿puedo atacar al que está acá? Pues no, son team, son team, en serio, en serio son team. Y aparte creo que al que acabo de matar me está diciendo hacker y yo, yo, yo no soy hacker, obviamente. Pero bueno, o sea, lo dejamos por ahí, aparte creo que tengo el, o sea, tengo el J3 Ultimate y con esto es que no le puedes poner ningún hack, o sea, bueno, en fin, o sea, cada quien, cada quien es libre de decir lo que quiera. Así que bueno, nos vamos a ir por aquí, a ver si puedo matar al que está por ahí, perfecto, muy buena. Y ya solamente nos queda otro, o sea, nos queda otro y está perfecto. Corre, a ver si lo, no nos tira y podemos ganar esta partida por fin. Uff, fue muy buena, o sea, me, me estuvo, estuvo a punto de matarme, pero al final lo hemos hecho nosotros, se me está lajeando un montón porque estoy renderizando un video actualmente. Pero en fin, hemos ganado esta partida y nos vamos a ir a la que sigue. Mobo de Beach y no sé qué voy a hacer, si ir al centro lo más rápido posible o, a ver, eso estaría bastante bien. Pero antes de nada voy a tomar un cofre por aquí y me voy al centro, ahí me voy al centro, corre, ahí está. En serio, y no nos toca arma, y no nos toca arma, ahí está, perfecto. Ahora sí que tenemos que ir, no, uff, que ya se dio cuenta que íbamos a ir por él. Así que bueno, corre, tomamos todo esto por aquí, que ya no nos dio tiempo para ir por él, pero en fin. O sea, tampoco es para tanto, nos quedamos aquí en nuestra isla cómodamente. Y yo creo que ya sería todo, ahora sí que sí, vamos a proceder a atacarlo. Aparte, el que estaba en el centro ya se está tomando un montón de cosas y eso no me gustaría. Vamos, ahí está, lo matamos y está perfecto. Uff, que casi me caía, eh, por tener la vista súper extraña. Así que bueno, ponemos esto por aquí, a ver si me la puedo acomodar de una vez por todas. Esto tampoco hay nada importante. Un arco por aquí y un montón de bloques. Así que bueno, están atacando por ahí, están más bien pegándose y vamos a tratar de ir por el de aquí. Vamos a tratar de ir por el de aquí, ahí está, lo empujamos y lo tiramos, perfecto. Y aparte nos da la kill. Muy buena, nos ponemos, en serio no tengo, me voy a tener que ir, me voy a tener que ir. Aparte de que viene uno, no tengo la espada de diamante. ¡Lol! A ver, que si se cae mejor para mí, ¿no? Ahí está. Corre, una espada de diamante, a ver si la puedo tomar por ahora. Muy buena, hay un full iron, cuatro jugadores que quedamos y no sé si voy a poder ir. O sea, es que, esta no sé, esta quiere venir por mí. Y o sea, y no sé por qué viene, porque obviamente le voy a hacer esto. Así que bueno, nos vamos a ir por aquí. Corre, corre, ahí está, muy buena. Y por acá solamente quedan dos jugadores, aparte de mí, ¿no? Y aquí hay uno, así que está perfecto. Es que nunca me animo a hacer el parkour, o sea, me acaba de dar un pequeño lagazo. A ver si puedo matar a este, o sea, sería lo mejor del mundo, aunque deberíamos de hacer como que no estamos aquí. O de que no lo vemos o cualquier cosa. Y después de eso, tirarlo o intentarlo, ¿no? O sea, estaría bastante bien. No veo al otro, es lo malo, así que esto por aquí, sí, sé que estará viniendo. Ahí está. No sé si nos pueda matar, tiene una espada peor que la de nosotros y ahí está muerto. Así que bueno, comemos manzana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Prácticamente ponernos esto por aquí. Y ahora sí que sí, vamos bastante bien. O sea, tenía un arco y ya está, sería todo. Quitamos esto por aquí, que no nos interesa tenerlo. Y no sé dónde estará el otro. ¿Podrá estar allá arriba? No tengo idea, en serio, es que puede sorprendernos al final de todo, pero no creo que sea por aquí. Así que bueno, tenemos esto que vendría a ser manzanas doradas por aquí. Un arco ya no hay, es que quería ver si había uno de poder por si acaso. Y aparte ya vamos full diamante, o sea, eso está bastante, pero que bastante bien. Voy a tirar todo lo que ya no ocupe. Y después de eso, un poco más de bloques, ahí está, perfecto. Creo que han destruido esto con la trampa de abajo, ¿no? O sea, con los bloques trolls, o sea, con los cofres trolls. Así que bueno, no sé dónde estará el otro. Es que según yo lo había visto de reojo, pero en fin, al final no fue así. Voy a tratar de encontrar una buena brújula que me ayudaría demasiado. Y ahí está, perfecto. Es que no sé si este... Ok, me marca. Ok, ya lo he visto, ya lo he visto. Muy bien, muy bien, ya lo he visto. Es lo peor. Y se sigue escondiendo como si no supiera. O sea, increíble. Corre, nos vamos por aquí. Perfecto, no nos quitamos casi nada de vida. Y va a querer... A ver, es que le voy a dar con el arco como un aviso. Y esas cosas. ¿En serio? ¿En serio ya lo hemos notado así? Pues nada, o sea, segunda partida ganada. Y vamos a ir a la tercera. ¿Adivinen en qué mapa estamos? Sí, pues en Tris. O sea, es que ni siquiera les he dado tiempo de que pensaran. Así que bueno. Estamos aquí en Tris sin kits ni habilidades. No sé cómo nos va a ir en esta partida. Pero somos solamente ocho. Así que bueno, no está tan mal. Al final de todo. No tengo tanta armadura. Así que si me encuentro un casco de estos. Ok, que siempre dan por lo general. Está bastante bien. Y oye, no está tan mal. O sea, prácticamente no he dicho nada en esa duración. Pero en fin. O sea, nos vamos por aquí. Y este tiene bastantes cosas buenas. Dudo que tengo una espada. Pero al final de todo. A ver si podemos intentar matar al que está por acá. O cualquier cosa extraña. A ver. Corre, nos vamos por aquí. Casi me caía. No sé por qué. Pero al final de todo. A ver si podemos tirar ese. Que no. O sea, obviamente no lo vamos a hacer. Corre. A ver si puedo tirar el de allá. Estaría bastante bien. Pero al final un poco imposible, ¿no? A decir verdad. A ver si podemos tirarlo. A ver si podemos tirarlo. Perfecto. Y correr antes de que venga el otro. Correr antes de que venga el otro. Perfecto. Que ni siquiera se ha dado cuenta que veníamos. O yo que sé. Pero o sea. Más bien. No se había dado cuenta de que me estaban atacando. Pero bueno. Ok. O sea. No. O sea. Increíble. Como que era su primera vez jugando. Yo que sé. Pero al final. Nos ha dejado una buena pechera. Me hubiera gustado quedarme con sus pantalones. Pero al final. No ha sido muy posible que digamos. Y por acá. Podríamos continuar haciendo el puente. La verdad. A ver. Me podría arriesgar haciendo el fast bridge. Pero a ver. No lo tengo del todo dominado. Y no me gustaría hacerlo. Y al final. Oye. Terminar muriendo. Solamente queda un jugador más. Y está justamente por allá. Voy a tener que regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque aquí está más. Es más fácil llegar. ¿No? Y todo eso. Así que bueno. El bloque al último. Segundo. Como. Oye. Ya sabes. Lo típico. Y por acá. Creo que también podemos ir. O sea. Es que. Prácticamente es fácil. Llegar de ida en ida. Solamente poniendo. Dos. Tres bloques. Y ya está. Corre. Nos vamos por aquí. Perfecto. Y ya está. O sea. Sería todo. Simplemente nos queda ir por ese. Creo que somos más rápidos nosotros. Al hacer puente. Y movernos por el mapa. Así que. O sea. Matarlo. No creo que sea bastante. Pero que bastante complicado. Además es que ya está. O sea. No nos ha visto. Es lo peor. Voy a tratar de matarlo. Voy a tratar de matarlo. O yo que sé. O empujarlo. Y ya está. O sea. Es que. Vean. Me siento un poco mal. La verdad. Pero en fin. Hay que hacerlo. Y listo. Ganamos la tercera partida. Un poco. Muy. Muy. Muy sencilla. Vamos a ir a la. Cuarta. Y yo creo que ya sería la última del día de hoy. Este mapa. La verdad que nunca. Nunca. Nunca lo juego. Y creo que es la primera vez que lo subo al canal. Prácticamente. Como muy alejadas una de otra. Y no me. No me termina de convencer del todo. Así que bueno. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues prácticamente. Oye. Lo típico. Lo que vendría a ser. Tomar las cosas. Y ya está. ¿Esto por qué no lo puedo tomar? ¿En serio? ¿Tengo que quitar esto? ¿What? Es que según yo. Nunca había un cofre aquí. O es que simplemente nunca juego en este mapa. Y ya está. A ver si puedo romper este bloque. De una vez. Con la mano. Es que es un poco complicado. La verdad. Pero en fin. Tenemos una espada. Eso está bastante. Bien. Y bloques para llegar. Tan siquiera. De una isla a otra. Que va a ser un poco complicado. Pero bueno. Esto lo ponemos por aquí. Y ya está. Perfecto. Lo que me vendría bien. Es ponerme el pico por acá. Y a partir de eso. Ir haciendo puente por allá. ¿En serio? ¿En serio? Creo que se ha muerto solo. ¿En serio? A ver. Vamos a intentar matar a este. Que se creía que no lo había visto. Pero al final. Al final sí que lo he hecho. Y corre. Nos vamos. Ahora sí que sí. Porque seguramente venga el otro. O el que estaba por allá. Y ya está. Ok. Ok. Eso por aquí. Tenemos caña. Cubo de lava. Y un pico por aquí. Perfecto. A ver. Mal. Mal. Mal no vamos. Así que bueno. Esto está siendo puente por allá. Acabo de tomar todo lo que había sacado. La basura prácticamente. Y. En serio. Es porque están reventando las islas. No tengo idea. A ver si podemos darle un flechazo épico. Al de allá. Uf. Acabo de darle en el puente. Es increíble. Increíble que acaba de dar en el puente. O sea. Es que no me lo creo. Pero bueno. Nos vamos por aquí. A ver si podemos. Hacer puente sin que nos tiren. Porque a ver. Hacer un puente. Más o menos. Estable o seguro. Es un poco complicado. A ver. Sin que te tiren. Obviamente. Así que bueno. Nos vamos por aquí. Estaban a punto de tirarme con estos huevos. Pero en fin. O sea. Al final. No lo han hecho. Y es más que suficiente. Para mí. El puente ya está hecho. Así que está perfecto. Y se acaba de morir uno. En serio. O sea. Es que creo que lo ha. Uf. En serio. Si hubiera seguido. Corriendo. Estuviera bastante. Bastante bien. Tiene arco. Tiene arco. Tiene arco. Pues al final. He podido estar en su isla. Y creo que aquí ya está bastante muerto. Corre. A ver si lo puedo. Matar. ¿Cómo me ha dado? En serio. ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado? No tengo idea. Pero al final. Bueno. Hasta aquí. Ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Like favoritos. Comenten. Suscríbanse. Obviamente. No hemos podido ganar esta última partida. Pero al final. O sea. Es que he ganado las primeras tres. Y con eso es más que suficiente. Así que bueno. Lo dicho. Y. Adiós. Phiches. Subtitulado por Jnkoil